En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. A oscuras y seguras, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya en mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía. A donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que veníaste, oh noche amable más que la almorada. Oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía. Con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedeme y olvideme, el rostro retine sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, En telas azucenas olvidado. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, Estando ya mi casa sosegada. Bien Yukti elle y va aquí. ¡Noides Ayuntosh, tu esper刻 a estupender! Un experimento, un experimento, y suocimiento y un sol de fuerza, y quedó algo que seara a su DNG. Dic RJM sneteando si estu soluble el dato.